...de una gran delegación, tanto de la comunidad judía como de la delegación vaticana. En breve instantes escucharemos la voz del Santo Padre en este encuentro importante con la comunidad hebraica. Estimados grandes rabinos de Israel, hermanos y hermanas, me alegra enormemente poder estar hoy con ustedes. Les agradezco su calurosa acogida y las atentas palabras de bienvenida que me han dirigido. Como saben, desde que era arzobispo de Buenos Aires he podido contar con la amistad de muchos hermanos judíos. Hoy estoy aquí junto a dos rabinos amigos. Junto a ellos organizamos provechosas iniciativas de encuentro y diálogo. Y con ellos viví también momentos significativos de intercambio en el plano espiritual. En los primeros meses de pontificado tuve la ocasión de recibir a diversas organizaciones y representantes del judaísmo mundial. Como ya sucedía con mis predecesores, estas peticiones de encuentro son numerosas. Yo atesto el desiderio recíproco de medio conocimiento. Llamadas a las múltiples iniciativas que se desarrollan a escala nacional o local, manifiestan el deseo recíproco de conocernos mejor, de escucharnos, de construir lazos de auténtica fraternidad. Este camino de amistad representa uno de los frutos del Concilio Vaticano II, en particular de la declaración Nostra Etate, que tanta importancia ha tenido y cuyo cuncuagésimo aniversario recordaremos el próximo año. En realidad estoy convencido de cuánto ha sucedido en los últimos deseños, en las relaciones entre judíos y católicos. Dios ha sido un auténtico don de Dios, una de las maravillas que Él ha realizado y por las cuales estamos llamados a bendecir su nombre. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Un don de Dios que, sin embargo, no hubiera podido manifestarse sin el esfuerzo de muchísimas personas entusiastas y generosas, tanto judíos como cristianos. Deseo en especial hacer mención aquí de la importancia que ha adquirido el diálogo entre el gran Rabinato de Israel y la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Un diálogo que, inspirado por la visita del Santo Papa Juan Pablo II a Tierra Santa, comenzó en 2002 y hoy ya lleva 12 años de recorrido. Me gustaría pensar que como el mar Mishba de la tradición judía está ya próximo a la edad adulta, confío en que pueda continuar y tenga un futuro luminoso por delante. No se trata solamente de establecer en un plano humano relaciones de respeto recíproco. Estamos llamados como cristianos y como judíos a profundizar en el significado espiritual del vínculo que nos une. Se trata de un vínculo que viene de lo alto, que sobrepasa nuestra voluntad y que mantiene su integridad, a pesar de las dificultades en las relaciones lamentablemente experimentadas en la historia. Por parte católica, ciertamente tenemos la intención de valorar plenamente el sentido de las raíces judías de nuestra fe. Confío con su ayuda que también por parte judía se mantenga y si es posible aumente el interés por el conocimiento del cristianismo. También en esta bendita tierra, en la que reconoce sus orígenes y especialmente entre las jóvenes generaciones. El conocimiento recíproco de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio espiritual, la valoración de lo que tenemos en común y el respeto en el que nos separa, podrán marcar la pauta para el futuro desarrollo de nuestras relaciones que ponemos en las manos de Dios. Juntos podremos dar un gran impulso a la causa de la paz. Juntos podremos dar testimonio en un mundo en rápida transformación del significado perenne del plan divino de la creación. Juntos podremos afrontar con firmeza toda forma de antisemitismo y cualquier otra forma de discriminación. El Señor nos ayude a avanzar con confianza y fortaleza de ánimo en sus caminos. Shalom. Estas han sido las palabras que el Santo Padre ha dirigido a los dos grandes rabinos de Jerusalén que atentamente lo han saludado al término de sus palabras.